Las estrellas en el cielo Cuando me vieron llorando De mí se compadecieron De ver mi llanto rodando Las estrellas me preguntan ¿Por qué derramas tu llanto? Por un querer que he perdido Un amor que quiero tanto Las estrellas lloraron Yo le digo a las estrellas Todo lo que me ha pasado De este amor que fue mi dicha Y ahora un gran Dios me ha quitado De un amor bueno y profundo Estuvimos disfrutando Y ahora que ya le llamaron Quisiera ahogarme mi llanto Las estrellas lloraron Suscríbete al canal